Buenos días de Colonista Martínez, Daniel Botalvo, Omar Valdivieso y Jean-Paul Bardellini le damos la bienvenida al programa. Quería arrancar precisamente con un estudio académico que usted había hecho sobre la situación real, económica, en el campo y en la ruralidad, entre lo rural y lo indígena. Como para que hagamos una inmersión, entendamos por qué están protestando. Más allá de que si hay o no manipulación de algún dirigente, de algún partido político, hay una brecha de bienestar entre el ciudadano de las urbes, desde las ciudades, y el ciudadano y ciudadana de la ruralidad. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? A ustedes que hacen este programa en Radio Latina, a todos los radioscuches también. Un saludo muy especial a todos que estamos con esta incertidumbre de qué es lo que va a suceder hoy con las movilizaciones. Bueno, respondiendo a su pregunta, sí, efectivamente hay una brecha bastante clara que se ha incrementado, podríamos decir, los últimos años, a raíz de las crisis globales y también de estas crisis sanitarias. Pero tenemos que entender que el sector rural ya viene sufriendo una fuerte recesión, más o menos desde el año 2015 ya viene experimentando una recesión por este shock de demanda por reducción del gasto público, sobre todo. Y esto se ve demostrado y vemos que a nivel de empleo hay un incremento progresivo, sobre todo en la precariedad laboral. Hay menos trabajo adecuado en el campo, hay más subempleo en el campo, ha habido, a raíz del COVID, más empleo no remunerado en el campo. Y esto se agudiza también con la aplicación de las bandas de los precios de gasolina, y dice, a partir de mayo del 2020, ¿no es cierto? Entonces, sí ha habido un incremento también de precios, no solamente de bienes de consumo, sino también para los insumos productivos, para la pequeña agricultura sobre todo. Y frente a esto, Ecuador, actualmente en las áreas rurales, no está conociendo muy bien la reactivación económica, como sí lo están conociendo las áreas urbanas. La tasa de recuperación económica en las áreas rurales viene a ser una de las más bajas de la región, efectivamente. Bueno, dije a ser el colonista, Marval Díezo, te saluda. Aquí tenemos que ver que también una cosa es el campesinado, otra cosa es la agricultura, y cómo se está dando. Hay muchos desafíos, hay la situación, las oportunidades son cada vez menos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque tenemos que buscar una salida. Y es un gran porcentaje de nuestro país que está inmerso en esta situación. Correcto, efectivamente, siempre existió esa preocupación de qué hacer desde los años 90 prácticamente, que se está tratando de reducir la pobreza en el medio rural, y las políticas no llegan a ser efectivas. Los programas de cooperación, han habido miles de programas de cooperación internacional para solventar los problemas de las ruralidades, y realmente no, es como que la plata entra y se va por el mismo hueco, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo creo que actualmente, existiendo ya un año de gestión del actual gobierno, no, todavía no se llegue a encontrar una política clara de apoyo a la ruralidad ecuatoriana. Para pensar el futuro del campo, no hace falta solamente dar créditos al sector rural o dar transferencia tecnológica. Yo creo que posiblemente hay una lectura mal hecha a nivel estructural. A nivel estructural, me refiero en términos de corrección de inequidades en el campo, ¿no? O sea, hay que pensar que, por ejemplo, los tigres asiáticos, ningún tigre asiático salió adelante y se desarrolló como país sin haber pasado por un nuevo proceso de reforma agraria. Entonces, aquí cuando hablamos de inequidad, estamos hablando de inequidad, sobre todo en términos de acceso a la tierra. Hay que corregir las inequidades en términos de acceso a la tierra, en términos de recurso a agua. Tenemos hoy por hoy una agricultura empresarial que controla y que maneja el 83%, llegando casi al 85% de la superficie cultivable de este país. Y una agricultura familiar y campesina que es mayoritaria y que llega casi a 600 mil unidades productivas agropecuarias, que solamente controla el 15% de la tierra útil de este país. Vamos a decir así, nosotros comemos de esta gente. Y comemos efectivamente de esta gente. Esta gente es la que está alimentando al país y que posiblemente no está encontrando, por ejemplo, subsidios focalizados, no está encontrando oportunidades para sus hijos en términos de acceso a estudios. No nos olvidemos que en los gobiernos anteriores se cerraron los institutos técnicos en el medio rural y actualmente tampoco hay esas oportunidades de acceso a las universidades. Entonces, yo creo que hay que rever eso, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, la política crediticia está bien. Me parece que es un buen camino este fomento de la inversión agropecuaria, pero hay que entender que la inversión agropecuaria no es lo mismo en todos los territorios rurales. Los territorios rurales son distintos, son específicos. Entonces, hay que focalizar esta inversión agropecuaria. Tal vez es una inversión agropecuaria, yo diría, un poco insuficiente, porque está focalizada en 43 mil productores. Y ya le digo, en el Ecuador existen 600 mil unidades de producción agropecuaria, de producción campesina, que no pueden acceder fácilmente a los créditos porque no tienen las garantías, tienen tierras muy pequeñitas o a veces no tienen todos los títulos habilitantes de la tierra y tampoco tienen esa garantía para las instituciones bancarias, ¿no es cierto? Entonces, esta política crediticia yo creo que tiene que ampliarse y tiene que ir acompañada también de un trabajo de formación, de capacitación de los jóvenes. Los jóvenes están dejando el campo masivamente, todos los días dejan masivamente el campo porque ya no hay oportunidades. De acuerdo. En el campo de estas unidades que hablamos, las mujeres son las que tienen mayoría en sí. Las mujeres son las que nos están dando el comentario. Sí, el campo y sobre todo cuando pensamos en pobreza rural, la pobreza rural tiene un nombre y apellido y ese nombre y apellido es Mujer Indígena Campesina que habita en los sectores rurales. Entonces, es también el grupo más vulnerable, no solamente es el grupo, uno de los grupos más trabajadores, podríamos decirlo así, o uno de los grupos invisibilizados en términos de aporte al ingreso familiar, sino que también es el grupo más vulnerable en términos de pobreza y de extrema pobreza. Eso hablando las mujeres, pero por eso la política pública que va dirigida hacia el sector agrícola, ese sector rural tiene que focalizarse en estos dos aspectos, mujeres y jóvenes. Son las seis de la mañana, cuarenta y siete minutos. Economista, ¿cómo estás? Dan Paul Bardellini les saluda. Hay un tema que es vital y que no se está mirando, que no se lo está tomando en cuenta con la gravedad que es, y es que la crisis mundial que estamos viviendo está teniendo una repercusión en una inflación en los principales alimentos. Hay un estudio de Naciones Unidas que habla que 14 millones de latinoamericanos, los de los quintiles más bajos, es decir, la gente más pobre, no va a tener acceso a alimentarse simplemente. Es un problema de hambruna. Hay que empezar a hablar de soberanía alimentaria, de poder tener una economía autosustentable desde el campo hacia la ciudad, pero también para que tengamos alimento sano, para que tengamos capacidad de alimentarnos. Si es que continúa efectos como este, o sea, tuvimos una ruptura de la cadena de suministros primero por la pandemia, ahora por una guerra tan lejana que parece que no pasa nada, pero simplemente está afectando a los precios de los alimentos y eso afecta a la economía en las zonas rurales. ¿Estamos viendo eso o el Ecuador está miope a un problema que nos va a afectar gravemente en las próximas semanas? A ver, sí, por un lado es completamente cierto lo que usted dice y posiblemente esa lectura también les está faltando a los movimientos indígenas campesinos que están manifestando. Por un lado, es verdad, hay una crisis global que se ha visto agravada también con lo que usted menciona con esta guerra entre Rusia y Ucrania y que está afectando a los precios de los insumos, sobre todo los insumos agrícolas, los insumos para la producción y eso evidentemente se ve reflejado en la economía cotidiana de la pequeña agricultura. Por otro lado, lo que ya le comentaba, tal vez hay ese ejercicio que está faltando de pensar o de cómo pensar el futuro del campo y ahí tal vez una de las soluciones es impulsar la construcción de una estrategia colectiva para el futuro del agroecuatoriano desde un ejercicio prospectivo, desde un ejercicio prospectivo amplio, participativo, desde un ejercicio prospectivo que nos ayude a llegar a consensos. Entonces, esa política agropecuaria de aquí a 10 años o a 15 años es lo que le está faltando al país y eso que tiene que ir encaminado pensando en términos de seguridad y soberanía alimentaria. La seguridad y la soberanía alimentaria cuando muchas veces cuando mencionamos estos términos inmediatamente nosotros nos vamos hacia el sector rural, pero en realidad es una articulación urbano-rural. Las políticas urbanas en países como el Reino Unido, en países como Francia, en países como Alemania, las políticas, no estoy hablando de políticas rurales, estoy hablando de políticas urbanas, integran sus propios planes de seguridad y soberanía alimentaria, sus articulaciones con los interlandes rurales. Son políticas a futuro. La política urbana de Londres al 2030 es una política que reduce importaciones en términos de consumo de alimentos e incrementa la potencialidad que puedan tener las potencialidades agrícolas de los espacios periurbanos e incluso de los espacios urbanos. Entonces, eso es pensar en economías de proximidad, eso es pensar en circuitos cortos, eso es pensar en alimentación sana también, eso es pensar en reducir emisiones de CO2 por importaciones, eso es pensar integralmente, intersectorialmente, en una política sustentable a mediano y a largo plazo, eso es pensar de manera prospectiva, evidentemente. Eso es lo que hace falta, porque nosotros, bronquiándonos entre nosotros, sí, hay una crisis política, pero dividir la ciudad y el campo nos genera problemas. En este momento, para continuar con la entrevista, quiero darles una noticia. En este momento se está intentando, manifestantes están intentando bloquear acceso y salida del mercado mayorista en el sur de Quito, alerta a la gente que está yendo por esa zona, que se están dando desmanes en este momento, es información verificada, así que tengan cuidado, ¿no? En el sector del mercado mayorista. Esto es algo de lo que se tiene que hablar ya para terminar la entrevista economista. Si tenemos que generar una economía pequeña, como usted decía, ¿no es cierto? El circuito corto, el comprarle a la persona de la tienda y qué mejor si es que además en mi edificio alguien está produciendo verdura. Esto va a acercarte al campo, ¿es necesario generar una economía circular que nos permita hermanarnos y vernos con empatía? Esa sería una buena forma de salir de esta crisis, ¿no? Evidentemente, y fíjense todas las externalidades positivas que existieron en los espacios rurales cercanos al distrito metropolitano de Quito en plena crisis del COVID, ¿no? Son espacios rurales que empezaron a reactivarse a partir de estas economías de proximidad. Son espacios rurales o las parroquias rurales que prácticamente no tenían una oportunidad, no tenían un horizonte retrasado. Empezaron a reactivarse a partir de estos circuitos cortos de comercialización. Los circuitos cortos de comercialización tienen muchísimas externalidades positivas, no solamente en términos económicos, sino también en términos de retejer esos lazos sociales, en términos de que el consumidor pueda también comprender la problemática de un pequeño productor campesino y también en términos de circulación, usted hablaba de economía circular, evidentemente, y de circulación local de moneda. Hacemos que el dinero circule aquí mismo y eso es beneficioso para ambas partes. Los circuitos cortos de comercialización también nos permiten tener una garantía en relación al producto que estamos consumiendo. Nosotros vamos a poder conocer dentro de esa cadena corta si es que posiblemente va a existir este producto la próxima temporada, no va a existir este producto la siguiente temporada, si tiene algún químico que tengamos que saber o cómo procesar bien el producto en nuestros hogares. Entonces, hay muchísimos beneficios de esta política y eso también tiene que estar integrado dentro de esta discusión, dentro de esta mesa de diálogo, repotenciar esas formas de consumir, repotenciar esas economías locales, esas economías de proximidad. Eso no funciona desde lo macro, si es que se lo conversa desde lo macro o no funciona por el fomento o el decreto de un ministro, como por ejemplo el ministro del Ministerio de Agricultura. Eso funciona si es que nosotros tenemos niveles aceptables y niveles maduros de descentralización en el país. Eso va a funcionar porque la gente se empodera de ese discurso, porque la gente se empodera de esas prácticas y se empoderan también con sus autoridades locales. Entonces, eso funciona mucho en una escala localmente gestionable. Y ese es el futuro. Así que tenemos que empezar a hablar de este tema. Ha sido el economista Diego Martínez quien ha estado con nosotros hablando precisamente de cuál es la situación de lo rural, para entender lo rural y por empezar a tirar cables, construir nuevos puentes hacia la ruralidad, hacia el campesino, hacia el indígena, hacia el empresario, hacia aquel otro ecuatoriano que vive un poquito más lejos, más allá del patio de tu casa. Así que muchas gracias al economista Martínez por estar con nosotros. Gracias. Gracias.